hola amigos cómo están hola que están teniendo un buen día lo siento que subí este vídeo un poquito tarde pero habían dos moscas que se me metieron y a la gran amigo yo no sé hasta me fui a lavar la frente como tres veces porque estaban volando más rápido que un f-18 puchica y aquí aquí vi yo grabando en la mera frente se me ponían y yo voy a darle a las moscas y bueno incluso me levanté busqué un matamosca y anduve corriendo por toda la oficina tratando de matar estas animales y es que para nada hasta que tuve que ir a comprar veneno regresar echar veneno esperar que se mueran y después el olor al veneno me quería dar dolor de cabeza que noche para grabar un vídeo dios qué es lo que me está pasando incluso menos es tanto que yo dije chafiqui chato por favor déjeme en paz y gracias amigos por tu like son gratis nunca se terminan y si sos nuevo aquí suscríbete el botón me gusta comparte el vídeo seguimos adelante ok amigos vamos a hablar hoy del fmln ok las elecciones internas del fmln yo no iba a hacer un vídeo sobre las internas del fmln porque de veras que no me llamaba la atención de veras yo he estado leyendo un montón de cosas sobre estas elecciones verdad bueno por un lado el grupo parlamentario fmln hablando de las cantidades de gente dios mío filas que cubrían 17 cuadras de largo la gente esperando para votar pero las fotos claro no mostraban eso para nada y yo dije yo ni les voy a dar importancia pero ya hoy todo cambia porque los mismos militantes del fmln están bravos amigos porque el partido que exige transparencia ustedes lo han escuchado en la asamblea transparencia somos el partido más transparente bueno dicen ellos ustedes saben ustedes lo escuchan pues ellos están molestos porque no han mostrado nada de transparencia mira sólo hemos escuchado a cristiana cornejo que ojalá eso fue la más votada que no sé qué y que no sé cuánto y otros de los mismos pues que han estado ahí un montón de tiempo han regresado o están anunciando pues que ellos ganaron pero no hay números no hay números nadie sabe cuánto votaron a la mire es increíble como un partido puede tener internas y ni siquiera dicen cuántos votaron entonces algunos precandidatos ya están mal y vamos a leer algunas cosas el día de hoy tengo varios tweets y páginas que vamos a mostrar man te digo algo este partido es una broma totalmente la manera que ellos manejan las cosas dicen que el 50 por ciento de los militantes votaron pero que 50 por ciento de 5000 50 por ciento de 2000 cuántos empecemos con lo que dijo el grupo parlamentario fmln dice tuvimos una gran participación de mujeres y jóvenes que han quedado electos también de veras ok es bueno contar con un relevo inter general o como es generacional donde es necesario contar con la experiencia de los compañeros y el dinamismo de la juventud y víctor hugo suazo ustedes ya lo conocen santo dios este hombre bueno ya ya lo han escuchado un tóxico tóxico dice ganó el fmln oficial de ver ganó el man no estamos en febrero todavía estas son internas pero dice él que ganó el fmln muchas gracias a todo la militancia del fmln que demostró con su participación y disciplina a todos los niveles como se realiza una elección interna limpia y transparente y no hay números transparente este estos fregados le encanta utilizar la palabra transparencia a pesar de las dificultades de la pandemia un abrazo compas bueno vamos a ver pues viene la colocha la colochita bueno se lo estamos diciendo verdad con amor porque así la gente pues le han puesto ella tiene pelito colocha y si no recuerden quién es ella pues ella tira videitos ha tenido un sueldo que dos mil quinientos dólares mensuales como asesora o yo no sé qué rollo que puesto le pusieron allí en el pasado pero ella estaba tirándose después de de diputada y ella tanto que apoya el fmln o que no sé qué y mire haciendo videos tirándole al ministro de salud tirándole al presidente tirándole bueno por cuenta ella o querían que ella sea la carita bonita de el partido pues ella tuiteó por transparencia exijo que la cee haga público los resultados de la elección interna del fmln oficial esto fue hace que tres horas al secretario general óscar ortiz le pido que tome cartas en el asunto qué raro que cristina cornejo y chafik y todos estos otros pues ellos por cuentas saben quiénes ganaron porque ya ellos están anunciando o dando las gracias a la gente ganamos 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 gracias wow pero estos otros no les han dicho absolutamente nada entonces cómo es posible que estos sí ganaron pero estos otros no saben nada entonces a quienes le han entregado los números será que ellos no quieren realmente decirle al pueblo que muy poca gente votó por eso no anuncian los números no quieren decirle que tal vez algunos de estos diputados ganaron con 800 votos o con 600 votos o con 1500 votos entonces bueno Daniela como es cómo se pronuncia Genoves 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 bueno ella no está contento con la situación o contenta con la situación entonces bueno aquí pueden ver muy claro donde dice por transparencia exijo que hagan público por favor quiero saber man tanto tiempo grabando videos para ustedes dándole duro para ustedes dándole duro al gobierno y no me dicen si yo gané o no gané Stanley aquí puso jajaja creo que la colocha no quedó el lobo puso dan risa como partido tú crees que esos dinosaurios van a querer soltar ese hueso entonces vamos a leer este artículo porque no sólo es ella que está un poquito mal hay varios otros dice militantes del fmln ponen en duda elecciones internas por falta de datos es que hay varios miren amigos hay un montón de candidatos recuerden de que ellos anunciaron que casi tres mil precandidatos había primero dijeron dos mil después dijeron casi tres mil pues se dice aquí el artículo afiliados del fmln ponen en duda los resultados de las elecciones internas por por falta de datos que hasta esta hora no se tiene información oficial dijo manuel flores quien aspira por una candidatura en el parlacén él dijo sé que soy de los primeros lugares en las recientes elecciones internas para ocupar un lugar en la candidatura al parlacén pero el hermetismo la falta de datos a esta hora está haciendo dudar a muchos afiliados y afiliadas denunció el fmln realizó sus elecciones internas el pasado domingo donde según el instituto político se tuvo una participación del 50 por ciento de los militantes cuánto es el 50 por ciento cuánto cuánto estarán realmente afiliado es que recuerden que cuando ellos andan recogiendo firmas para afiliarse a un partido hombres es tan fácil conseguir una firma man hay gente y me da pesar decirlo pero hay gente que hasta por no sé le regalas una mascarilla y te firman usted le regala cualquier cosa y te firman pero esa firma no vale nada pero bueno son afiliados pero al final del día cuánto es el 50 por ciento nadie lo sabe en dicha elección se eligieron a candidatos de la vieja política como nidia díaz carlos ruiz chafik handal entre todos mire yo creo que todo es todo esto ha sido una farsa amigos ellos querían mostrarse un partido extremadamente democrático permitiendo que participen tres mil personas si si realmente participaron tres mil es que sin datos no se sabe pero al final los mismos de siempre los mismos que han estado ahí van a seguir y tal vez van a meter un par de nuevos ahí va solo para tratar de decir mire la nueva generación o mira tenemos este jovencito esta jovencita que bueno va a estar con nosotros pero la mayoría van a ser los mismos pero si yo no entiendo cómo es posible que los mismos como cristina cornejo y chafik y otros ya pueden estar anunciando que ganaron dándole gracias al pueblo cuando no han dado datos man este partido es cosa seria es cosa seria bueno ya es una burla a nivel nacional yo creo que es una burla a nivel internacional pues juan manuel flores dijo sé que soy de los primeros lugares en las recientes elecciones internas y bueno él sigue diciendo yo no soy ni pertenezco a ningún grupo ni aparecí en planilla alguna siempre he hecho el llamado a la unidad soy en femenilista que no tengo idea qué significa esa palabra soy sincero disciplinado es así y solidario siempre he venido de atrás hacia adelante y esta vez no será la excepción viva la unidad del fmln pues yo no sé por qué termina tu tweet juan con viva la unidad del fmln cuando fmln ha mostrado igual que arena aunque arena se metió algunos nuevos por ahí verdad pero fmln ha mostrado que no hay bueno hay unidad pero unidad entre los 23 si entre los 23 diputados y después está oscar ortiz y otros grandecitos manejando todo entonces para que siga diciendo viva la unidad de fmln por favor man si ahí muestra que bueno sos parte de la clica de los élites igual que la colochita pobrecito me da lástima sinceramente ay creo que voy a llorar creo que voy a llorar y los quiero a todos nos vemos paz amigos no olviden suscribirse ha llegado hasta aquí comparte el vídeo nos vemos paz hasta luego bye bye y y y